El día muy grande se cansa mi hermana Con vestido blanco la y sana le canta Con el tabadito mi hermana se canta Un día muy grande para todos a mi casa El día muy grande, el día muy grande El cantón de managheri, le deseo romero Nel tabadito capitana, y si robaron mi padre no no Con orgullo y alegría, así será que lo dejo Yo soy como tu novio Le pedimos novio arriba, dancerá la novio arriba Le pedimos campo arriba, y todos es deli de cantar Y todos es deli de cantar Y deli, deli, deli Y deli, 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 deli Y deli, deli, deli Y deli, deli, deli Y deli, deli, deli Y deli, 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 deli Que vamos a los dos días, que vamos a estar Hoy es tu día, nos vamos a celebrar Es una boda gitana, un paquete cantarán Sí, que te cantes el colíno de carácter Echale la menta, échale la menta O se casa la tení, ay, con el navarriño ¡Yo, cabrón! ¡Qué, qué, 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 qué. Y chidalgo, 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 chidalgo